Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el béisbol, las grandes ligas. Estamos en los pre-offs de la MLB y después de finalizar la ronda de comodines, seguimos con la ronda divisional donde vamos a tener 4 enfrentamientos, 3 serán entre equipos de división, por lo cual veremos mucha rivalidad, esperemos que veamos partidos legendarios, momentos para recordar. En este video vamos a dar el previo, el análisis y el pronóstico para cada serie divisional, comenzando con la más anticipada de todas en la liga nacional, los Dodgers contra los Padres, dos rivales del viejo oeste, va a ser una gran serie, tenemos a dos equipos que tienen mucho talento, que han gastado mucho dinero para formar un equipo realmente grandioso. Por parte de San Diego han hecho más cambios que invertir en la agencia libre, pero también han hecho ambos, firmaron por supuesto a Bogarts, a Machado en la agencia libre, trajeron en cambios a Rice, por supuesto a Fernando Tatis Jr., que a Tatis no muchos se acuerdan, pero lo consiguen en un cambio en 2016, que fue posiblemente pues un cambio que de los más disparejos en la historia del béisbol, y también a Dylan Seas lo trajeron desde Chicago, así que Chicago le dio dos jugadores importantes a los padres a Tatis en el 2016, y a Dylan Seas se los dieron este año, y por parte de los Dodgers pues gastaron mucho en la agencia libre, con Yamamoto, con Otani, ahora sí gastaron más de un billón en la agencia libre, porque además firmaron a Tosca Hernández, Will Smith una extensión, Mookie Betts también lo han extendido, así que son dos equipos que han gastado pero bastante por un campeonato, y hasta ahora pues ninguno ha ganado una serie mundial en temporada completa. Es cierto que los Dodgers ganó la serie mundial, pero fue en 2020, en el año de la pandemia, les falta ese campeonato en una temporada completa, ya que en las últimas temporadas se han quedado muy cortos, se han quedado con grandes equipos en temporada regular, pero se van muy rápido en la postemporada, y en esas series realmente veo a los padres muy pero muy superiores, es una escuadra de los padres que no les da debilidad, y los Dodgers, siendo fanático de los Dodgers, pues yo conozco muy bien a mi equipo, sé las oportunidades que tienen para esa serie, y realmente veo que no tienen muchas chances de ganar, realmente me sorprende mucho de que muchos dicen que los Dodgers son ampliamente favoritos, pero realmente no es así, los Dodgers para mí son enormes, pero enormes underdogs para esa serie, los padres tienen una super ofensiva, una super rotación, por supuesto el mejor bullpen en la liga nacional, y una rotación con Hugh Darvish, Dylan Seas, John Musgrove, Michael King, y lo mejor para los padres es que a Hugh Darvish y a Dylan Seas no los usaron en la rueda de Comodín, así que se los guardan, y por parte de los Dodgers están lesionando Grasnow, están lesionando Kershaw, no van a jugar en la rueda divisional, y posiblemente ya no van a jugar en los pre-jobs, de Grasnow ya está fuera, pero de Kershaw podría volver, pero posiblemente hasta la Serie Mundial, y solamente está Yamamoto, que viene de una lesión importante, está Jack Fraherty, que lo considero en un cambio, y que también no tiene un buen historial en la postemporada, realmente es una escuadra de los Dodgers, que las lesiones le pagaron muy mal este año con la de Mookie Betts, Shohei Otani se cargó a la ofensiva este año, y del número 1 al número 5, la alineación de los Dodgers es realmente fantástica, con Otani, con Mookie Betts, Freddy Freeman, Will Smith, Toscar Hernández, es una gran alineación del número 1 al número 5, pero abajo es donde preocupa, y donde este año la ofensiva ha decaído bastante, justamente en la parte baja del line-up, y por parte de los padres está Arraiz, Tatis, Machado, Bogarts, Jackson Merrill, Keren Gort, es una super ofensiva, y realmente no le veo como los Dodgers puedan ganar, y ahora sí sorprender a los padres en esa serie, si los padres ganan al menos un partido en Los Ángeles, ya la tienen como, en el 22 ya la tienen servido para poder ganar en los, ahora sí en su casa, en San Diego, y ganar la serie 3 juegos a 1, no veo como los Dodgers puedan ganar esas series, si la ganan serán 5 juegos, y yéndose a lo máximo, yéndose a un partido solamente dramático, pero los padres son ampliamente favoritos en mi opinión, porque este es el equipo que más débil he visto de los Dodgers para este año, y no porque sean malos, sino por las lesiones, las lesiones han afectado mucho a los Dodgers este año, y sabemos que, pues en los últimos años, la ofensiva se ha apagado, pero bastante mal, con Mookie Betts, con Freddie Freeman en la postemporada, y con Otani veremos que cambia, también creo que Otani jugando su primera postemporada, su primera serie, no sabemos qué esperar, en el clásico mundial de béisbol, pues tuvo momentos muy buenos, cuando era la hora de jugar, al momento, bueno, era momento de jugar en el partido importante, en la semifinal contra México, en la final contra Estados Unidos, pero creo que Otani le podría pensar, jugar en su primera serie de postemporada, y los padres, es un equipo que se siente como el underdog, que se siente como el equipo que no son favoritos, porque realmente así lo es, porque mucha gente lo piensa, y por esa razón, los padres lo ponen como el equipo no favorito, pero para mí, son los favoritos, tendrán que ganar esta serie, tres juegos a uno, creo que si los Doyers ganan, esa serie será un milagro, y de verdad se los digo honestamente, si los Doyers ganan esa serie, lo veo como un milagro, le voy a los vaqueros, le voy a Cruz Azul, pero no hay ningún equipo mío, que se ahogue más en postemporada, o en el momento más importante, como los Doyers, los Doyers siempre que tienen el momento, para ganar todo a su favor, el equipo pues más caro, con las mejores firmas, siempre en postemporada, sucede lo mismo, se ahogan, y creo que realmente, esta temporada no va a ser la excepción, porque los padres es un super equipo, y creo que si los Doyers pues, hacen el milagro, será fantástico para mí, porque le voy a los Doyers, pero siendo objetivos, los padres se vieron de ganar esa serie, 3-2-1, porque son muy superiores, en muchas áreas, y vamos ahora con la serie, entre los Mets y los Phillies, donde esta serie, también será una super serie, un equipo de los Mets, que viene encendido, contra un equipo de los Phillies, que vino a la baja, en la segunda mitad de la temporada, y es una serie, que me da mucho miedo, porque, bueno me da mucho miedo, por parte de Filadelfia, porque Filadelfia, ya estuvo en el lugar de los Mets, las últimas dos temporadas, cuando eliminó a los Bravos, cuando eran favoritos, en la temporada del 2023, y en la temporada del 2022, y ahora los Phillies, pues realmente son ultra favoritos, contra los Mets, un equipo de Filadelfia, que tiene a Trattorne, por supuesto, a Kyle Scharber, Castellanos, Bryce Harper, Alec Baum, una super rotación, con Zach Wheeler, Aaron Ola, Ranger Suárez, Christopher Sánchez, y por parte de los Mets, la ofensiva es muy buena, muy enseñada, con Francisco Lindor, Jesse Winker, Pete Alonso, Francisco Álvarez, Brandon Nemo, la rotación con Peterson, con Severino, es una rotación, que también con Quintana, es una muy buena, una sólida rotación, diría yo, no una muy buena, pero sí una sólida, y los Philadelphia Phillies, van a tener una super ventaja, que es jugar en casa, jugar en Philadelphia, es la mayor, es la mayor ventaja, que existe hoy en día, en el béisbol, es una super ventaja, en la postemporada, increíblemente, la postemporada anterior, en el juego número 6, en el juego número 7, cuando tienen la ventaja, de localidad, pero en ambos juegos, para ser eliminados, en la serie de campeonato, contra Arizona, pero este año, con esa rotación, que tienen de ese monstruo, de tres cabezas, con Wheeler, Nola y Suárez, y la ofensiva, jugando en casa, para los primeros dos partidos, que ganó esa serie, tres juegos a uno, es cierto que los Mercedes, ganaron tres juegos a uno, de la serie, a los Phillies, en la penúltima semana, de la temporada regular, lo cual hará, esa serie todavía, mucho más interesante, pero me quedo con Philadelphia, a ganar, con ese monstruo, de tres cabezas, que tienen con Wheeler, con Nola, y con Suárez, y con esa super alineación, con Harper, Turner, Tralmuto, Schwarber, es un super equipo, y los Mercedes, realmente es una escuadra, que si le pueden ganar, a los Phillies, pero me quedo con Philadelphia, por la ventaja localía, por esa alineación, y ese equipo, realmente, espero que cambien completamente, de lo que pasó, en el juego número 6, y en el juego número 7, Harper, Schwarber, y Turner, se fueron, de 0, 28, o algo así, o de 0, 20, en esos dos partidos, de la serie, de campeonato, en el momento más importante, de la temporada, en los dos juegos más importantes, del año, se apagaron completamente, y por esa razón, no volvieron a la serie mundial, pero este año, este equipo tiene, para ganar, para ganar la serie mundial, y volver al clásico de otoño, y me quedo con los Phillies, a ganar en esa serie, 3 juegos a 1, y que van a cerrar, la serie en Nueva York, y continuamos, con la serie en el Bronx, nos movemos de Queens, al otro lado de Nueva York, al Bronx, veremos a los dos equipos, de la Gran Manzana, a jugar, pero los Yankees, tienen un super equipo, para ganar la serie mundial, y realmente, los Yankees, tienen un camino, Mickey Mouse, se le podría decir, no quiero hacer mucho menos, a los Royals, a los Tigers, y mucho menos, a los Guardians, que ganaron más de 90 partidos, pero, si a los Yankees, les preguntan, imagínense de que, le dicen a los Yankees, en enero, vas a tener una rueda adicional, y tus rivales, van a ser los Royals, y en la otra llave, están los Tigers, y los Guardians, los Yankees, no se lo hubieran creído, y nadie nos lo hubiéramos creído, realmente, estas cuadras, se van a enfrentar, a 3 equipos, que no gastan mucho, los Royals, fueron el segundo equipo, que gastó menos, en esta, bueno, que gastó más, en la agencia libre, junto con los Doyers, gastaron con Bobby Witt Jr., con Seth Lugo, Michael Wacca, es un equipo, que quiso ganar, y lo demostró, en la agencia libre, pero los Yankees, trajeron a Juan Soto, trajeron a Alex Verdugo, trajeron a Jared Cole, para esos partidos, trajeron por supuesto, de vuelta, Aaron George, para solamente, jugar esos tipos, de partido, en octubre, a Aaron George, no le van a pagar, 360 millones, para que pegue cuadrangulares, en temporada regular, a él le pagaron, para que, traiga de nueva cuenta, un campeonato de serie mundial, a Nueva York, y este año, tiene la mejor oportunidad, en la historia, de la franquicia, de los últimos 15 años, para hacer, eso posible, esta es la mejor oportunidad, que tienen los Yankees, en los últimos 15 años, de sequía, que se van a cumplir, 15 años, en algunas semanas, de no ganar, la serie mundial, y para los Yankees, eso son 100 años, realmente, es una eternidad, para cualquier otro equipo, serían, pero, realmente, sería más un siglo, o sea, los Yankees, son la mejor franquicia, en la historia del deporte, y no pueden pasar 15 años, sin un campeonato, este año, tiene que ser el año, de los Yankees, para menos llegar a la serie mundial, tiene un super equipo, con Jorick Cole, con Rodon, con Stroman, Luis Gil, Néstor Cortés, una muy buena alineación, con el dúo de, Juan Soto, de Aaron George, por supuesto, de Giancarlo Stanton, hay muy buenos jugadores, en ese equipo, como Josh Chisholm, la ofensiva, es lo que preocupa, pero, me preocupa más, Aaron George, Aaron George batea, .211 de por vida, en la post temporada, es muy bajo, para un jugador de su nivel, y en la última post temporada, que jugó, que fue en la de 2022, donde fue el MVP, con 62 home runs, que fue récord, de la liga americana, batió .139, prácticamente, se desapareció, en esos pre-jobs, y ahora, no lo puede volver a hacer, Juan Soto, le tiene que ayudar, pues a protegerlo, en la alineación, sabemos que Soto, va al número 2, George va al número 3, y es un gran dúo, es un dúo, que, si llegan a una serie mundial, estarán a la altura, del dúo de, Lou Jerich y Babe Ruth, de Roger Maris, y Mickey Mantle, es una super alineación, pero mucho más, por Soto y George, y de otro lado, tenemos a los Royals, que a este equipo, no les importan las probabilidades, es un equipo, a pesar de que gastó mucho dinero, en la agencia de IBE, pues no muchos esperaban, que los viéramos, en la ronda divisional, pero tienen una super rotación, que pueden hacer, asustar a los Yankees, que pueden hacerlos, ahora sí, eliminar, a esa escuadra, de los bombarderos del Bronx, porque tienen a, Seth Lugo, a Cole Ruggans, tienen por supuesto, a Brady Singer, a Michael Waka, es un, es un cuarteto, que te puede eliminar, en cuatro partidos, prácticamente, es un muy, es una muy buena rotación, la que tiene ese equipo, de los Royals, y con esa línea, y con esa rotación, pueden ganar a los Yankees, pero la razón, por la que me quedo, con los Yankees, en esta serie, es por la alineación, a pesar de que, Sago Baywood Jr., Salvador Pérez, ellos no, ellos dos no pueden, cargar con esa ofensiva, es mucho, contra una gran rotación, de picheo, y la ofensiva, de Kansas City, se vino a la baja, en las últimas semanas, de la temporada regular, y en la postemporada, notaron solo tres carreras, solo porque Baltimore, pues no tenía nada, de ofensiva, ganaron la serie, pero tres carreras, en dos partidos, de postemporada, difícilmente, te va a alcanzar, contra una gran ofensiva, y una gran rotación, de picheo, como la que tienen los Yankees, y me quedo, en esa serie, con los Yankees, a ganar por su rotación, por la alineación, por supuesto, con George, y con Soto, y me quedo, con los Yankees, que van a ganar, en esa serie, pero se van a ir a lo máximo, van a ganar, en cinco juegos, y van a ganar, tres juegos a dos, para avanzar, a la serie de campeonato, y continuamos, con la última serie, de todas, con los Guardians, contra los Tigers, una serie divisional, que para mí, es la más dispareja, de todas, pero para nada, hay que hacer, menos a Detroit, ya nos demostró, durante la temporada regular, en septiembre, en agosto, de lo que están hechos, eliminaron al equipo, que era inevitable, como lo son los Astros, y ahora se van a enfrentar, a un equipo, que conocen bastante bien, se enfrentaron 13 veces, y la serie, estuvo muy pareja, el equipo de los Guardians, ganó siete juegos a seis, así que, apenitas ganó la serie anual, del equipo de Cleveland, pero este equipo, jugando como local, con ese bullpen, con José Ramírez, con Steven Wan, por supuesto, con Josh Naylor, es un super equipo, una super alineación, un muy buen bullpen, la rotación, es lo que me preocupa mucho, porque la rotación, no está construida, para ganar una serie mundial, el bullpen, sí lo está, porque posiblemente, es el mejor bullpen, no solo la liga americana, sino de todo el béisbol, para esos pre-jobs, liderado por Emmanuel Krase, y por ese bullpen, me quedo con los Guardians, a ganar, porque va a ser la diferencia, porque además, los Tigers, después de que manden a Tarika Skubal, van a jugar con puro juego, de bullpen en esos partidos, y el bullpen de los Guardians, le va a ganar, a ese bullpen de los Tigers, por lo cual, me quedo con Cleveland, a ganar, los Tigers, le van a robar un partido, ya sea el partido número uno, o el número dos, donde vayan a jugar, con Tarika Skubal, pero me quedo con los Guardians, a ganar, y lo importante será, que Tarika Skubal, solo tenga una apertura, si tienen dos aperturas, en esa serie Tarika Skubal, será muy peligroso, eso para el equipo de Cleveland, y podrían hacerle, un gran offset, en esta serie divisional, pero me quedo con José Ramírez, me quedo con el equipo, de los Guardians, con Manuel Krasse, con ese bullpen, juegan como local, bueno, que van a tener, la ventaja de localía, y me quedo con, los Guardians, que van a ganar, en esa serie, tres juegos a uno, espero que les haya gustado, este video, y ya para concluir, mis pronósticos, son que San Diego, avanza tres juegos a uno, los Phillies, tres juegos a uno, los Yankees, tres juegos a dos, y los Guardians, tres juegos a uno, espero que les haya gustado, este video, y nos vemos en la siguiente ocasión, hablando de más, béisbol, de las grandes ligas.